Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a El Faro Más Deportivo. Hoy vamos a cambiar totalmente de registro, vamos a abandonar los pabellones y nos vamos a ir a pasar frío porque el domingo pasamos frío para hablar de tenis y para hablar de algo muy bonito. Para ello están con nosotros tres representantes del club de tenis más antiguo de Ceuta, no vamos a llamarle viejo, porque ahora somos antiguos, no viejos. Y para ello está con nosotros José Pablo García, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pablo Ortigo, que me ha dicho el nombre muy rápido y no me queda con el segundo. Visedo. Visedo. ¿Visedo? Sí. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias a ti. Y Fede Vivas. Martínez. Martínez. ¿Tiene voz? Tiene voz. Y habla y todo, ¿eh? Sí. Y la pista cuando golpea también. También, ¿verdad? Sí, sí, sí. Adolescente moderno. Sí. Oye, ¿qué hicisteis ayer vosotros? ¿Jugasteis anoche ayer o qué? En el torneo. ¿Qué tal es tu participación en el torneo? ¿Qué es lo que te quiero preguntar? Ya, que estuvo bien, lo único que jugué bien, pero lo que me tocaron jugaron mejor. ¿Y no llega hasta la final? En ninguna de mis dos categorías. ¿En ninguna de las dos categorías? Me apunté en mi categoría y en la siguiente. Y en la siguiente me tocó contra Miguel Ángel Moya, que me ganó 7-5-6-1. Y en mi categoría me tocó contra Mohamed Trish, que llegó a la final y me ganó 6-4-6-4. Bueno, 6-4-6-4, bastante ajustadito, ¿no? Sí. Se puede llevar, se puede llevar, ¿no? Sí. ¿Y tú, Fede, qué hiciste? Pues yo me apunté también a dos categorías, al cadete y al absoluto. Que en el cadete conseguí ser campeón y fueron partidos bastante disfrutados y bastante difíciles. Y en el absoluto no llegué a tanto. Todavía hace falta crecer un poco, ¿no? Sí. Pablo, me imagino que muy orgulloso, ¿no? Pues la verdad es que sí. Estamos muy orgullosos y muy contentos todos, la verdad, porque el torneo ha cumplido y ha superado para nosotros las expectativas que teníamos y los objetivos que nos propusimos. Y la verdad es que sí. Hoy, un día después, podemos decir que estamos contentos. Lo hablábamos el domingo en la pista de que, bueno, cuando surgió la posibilidad de que vosotros albergarais el primer torneo de la Federación de Tenis de Ceuta, pues te dijo Yasin que entre unos 65, por ahí. Sí, más o menos, sí. Y los habéis superado con creces. Con creces, incluso rozando los 100 inscritos. Sí. Yo cuando te vi el domingo en la pista, te decía que sentía como, no nostalgia, pero sí la verdad que un pellizquito ahí, porque mirá que hacía tiempo que las instalaciones de Juan Carlos I no se vestían tan bonitas como esta semana pasada. Se vestieron muy bonitas y debemos destacar la participación de las diferentes escuelas, ¿no? Porque uno de los objetivos que nos propusimos del primer momento era precisamente eso, la convivencia entre las diferentes escuelas, ¿no? Que los alumnos de otras escuelas viniesen a la nuestra, porque siempre es el caso de los nuestros que van a competir a otras escuelas. Y para ellos también es un premio, ¿no? El poder defender los colores del tenis en su propia escuela, ¿no? Y eso, así ha sido. La mayoría de, mitad de jugadores venían de otras escuelas y han podido convivir. Y no solamente jugar y competir dentro de la pista, sino pasar buenos momentos fuera de ella. Porque yo tengo que decir que para mí las instalaciones del club de tenis Ceuta, pues, son especiales porque yo llegué a esta ciudad, pues, hace 15 para 16 años y en aquel momento, pues, la escuela de Juan Carlos I era donde se movía el tenis en Ceuta. Ahí te conocía a ti, ahí conocía a Olga Parres, conocía a mucha gente, de la que luego hablaremos. Y la verdad es que era muy bonito volver a ver tenis, tenis de altura, con ese ambiente, con los padres animando en cada punto, con partidos muy bonitos. Y la verdad es que daba gusto, daba mucho gusto. Y hoy me traéis unas camisetas, unas sudaderas, que también son muy bonitas y que son parte del motivo por el que estáis aquí hoy, aparte de por el torneo, que son la escuela de tenis Javi Moreno. Así es. Sé que puede aparecer eso, pero si salimos así llorando, pues, no pasa nada. Javi fue mucho, ¿verdad? Va a ser un problema hablar de Javi. Javi fue mucho. Javi lo es todo. El proyecto, este proyecto… Nace por él. Nace por él. Nació en el año 91. Y es muy bonito contarlo porque nació en las instalaciones de Loma Margarita. Nació con mucho cariño, con amor. Y nace con amor porque se trata de una persona que, con una pasión hacia el tenis tremenda, que ve a unos niños en una pista de tenis jugando y, con unos pocos conocimientos que tenía, pues, le da unas indicaciones, ¿no? Y ve que un día, tras otro, pues, esos niños están ahí y le siguen enseñando, hasta que los padres le proponen, oye, es que te vemos encantado con nuestros niños, ¿por qué no les enseñas clases? Y así comenzó su escuela en el año 91. De ahí… Sí. El 91 de la escuela. Y cuatro añitos después, pues, ocurre lo mismo. Él me encuentra a mí, en un frontón, pegando raquetazos, con cuatro años, arrastrando la raqueta y se me acerca y me pregunta que si me gustaría meterme en la pista con los demás niños y comenzar a jugar. Veinticinco años después, pues, aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos comenzando, o si continuando, más bien un proyecto con mucho cariño y con mucho amor. Con el mismo cariño y con el mismo amor que él le ponía a su escuela. Una escuela que no únicamente se trata de enseñar a los niños a jugar al tenis, sino además de que, además, también convivan, aprendan, compartan valores y, sobre todo, de que sean grandes personas, ¿no? Además, también del tenis, que sean grandes personas, formar a grandes personas. A ti, ¿qué te parecía, Javi? Para mí era una muy buena persona. A mí me enseñó a tenis desde los tres años y estuvo conmigo, nos fuimos a torneos solos, estuvimos entrenando, estuvimos mucho tiempo juntos y... ¿Te parece bonito que se le haya puesto ese nombre a la escuela? Me parece el nombre más indicado. ¿Y a ti, Fede? También me parece bastante bien que se le haya puesto el nombre a la escuela. ¿Qué transmitía, Javi, en la pista? Pues, de mientras estaba jugando, cuando él estaba ahí mirándome, la verdad es que yo me sentía con más seguridad, más tranquilidad en lo que me transmitía a mí. También me transmitía motivación, ¿sabes? Yo sé que la decisión no ha sido fácil. Me ha contado un pajarito por ahí que no lo tenías nada claro, personalmente tú, José Pablo, y que pensaste, por todo lo que te había afectado a la situación, el no continuar. ¿Qué te hace cambiar? Pues verás, es muy difícil decirlo, es muy difícil contarlo, pero hasta el último momento, las últimas palabras eran, vuelve a la escuela que los niños tienen que seguir jugando. Y eso era así. Incluso en unas situaciones difíciles en las que se encontraba, su mente estaba en la escuela, en sus niños, en que no hubiese un parón, en que continuasen jugando, en que tenían que jugar un partido, un torneo y que tenía que estar allí con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo decir que no? Pues por supuesto que sí, que con fe de vivas a la cabeza, como presidente, y yo como director deportivo, pues nos ponemos manos a la obra para continuar y que perdure una escuela que se ha creado con tanto cariño y con tanto amor que no puede quedar ahí, ¿no? Con unos niños fantásticos. Le hacías unas preguntas y le preguntabas hace un momento que qué transmitía, y es muy curioso porque yo también ahora mismo lo noto con ellos, y es que transmitía una serenidad, una paz, una tranquilidad, que el simple hecho de que estuviese él allí, por muy lejos que estuviese, el simple hecho de tenerlo cerca, una persona ya se encontraba más segura dentro de la pista. Además, yo recuerdo sobre todo de Javi, que en ningún momento tenía afán de protagonismo, él siempre ponía a sus niños por delante, era lo más importante, y era sobre todo esa figura que quiere desde la sombra empujar lo que más le gusta, y lo que más le gusta era el tenis y el tenis formativo. Así es. Y me parece maravilloso que vosotros lleveis esa camiseta. Además, ayer, el domingo en las pistas, hubo un acto, una actividad que yo creo que a Javi le hubiera gustado mucho, que era que les diste una masterclass a los usuarios de Proy, a los que vimos disfrutar muchísimo. Pero es que no solamente disfrutaron ellos, disfrutamos nosotros también, ¿verdad? Porque es que además… Hasta yo disfruté. Pues, decimos que cuando quieras puedes venir también a recibir otra, con los medios de comunicación, venís y fue muy enriquecedora, ¿no? Y de eso se trataba el torneo, además de que compitiesen, que viviesen experiencias, ¿no? Porque un partido tras otro lo pueden echar y no hay más, y va a haber muchos más torneos a lo largo del año. Pero nuestra intención, nuestra máxima intención era que vivieran determinadas experiencias. Y así ha sido, no solamente compartiendo una masterclass con usuarias de Proy, que fueron encantadoras y que pasamos un rato súper agradable, sino además también tocando diferentes palos. Por ejemplo, el reciclaje, ¿no? Sí. La protección del medio ambiente. No hemos dado ni una sola botella de agua a un alumno. Botellas de plástico no habían en la instalación y tuvisteis la colaboración de Angera. Por supuesto, tuvimos la colaboración de Angera de que se agradecemos muchísimo y repartimos unos vasitos reutilizables y nosotros mismos íbamos rellenando esos vasitos o sus propias cantimploras, ¿no? Fomentando precisamente eso, reducir el uso del plástico de estos montes que vemos llenos y playas llenas de plástico, ¿no? Ceuta sin plástico. Ceuta sin plástico. Os lo va a agradecer. Sí. Además, tenemos pendiente una colaboración con ellos que lo estamos deseando. Pues a ver, no sé, nos lo cuentas también. Vimos las instalaciones llenas de comida y de utensilios para mascotas. Sí, porque también hicimos una colaboración con la… ¿Con la protectora? Con la protectora de animales y lo que hicimos es que cada persona que ella apuntaba o cada grupo de personas llevaban un saco de comida de animales o llevaban una correa, un juguete para donarlo allí y que aún nosotros pensando que eso duraba para muchísimo tiempo, la protectora al darnos la charla nos dijo que eso duraba a lo mejor para uno o dos días, no duraba para más. Y a lo mejor había 40 o 50 kilos de comida. Llama la atención, ¿verdad? Cuando alguien te explica y te pone los números en contexto, tú ves allí los sacos y dices, buah, aquí tengo yo comida para darle de comer a mi perro un año entero, pero la protectora no le sirve para nada, ¿verdad? Lesbia para… Llama la atención, ¿verdad? Y también hubo algo que a mí me llamó la atención, que fue la presencia de fotógrafos solidarios, que os harían unas magníficas fotos, ¿verdad, Fede? Sí, una foto muy buena y además el personal también era muy amable. Y eso de verse con la gorra como a ti te gusta, ¿no? Estaría guay, ¿verdad? Sí, muy chulo. Dentro de todo, este tipo de eventos paralelos dentro de un torneo es fundamental. Mantenimiento del medio ambiente, concienciación social con las mascotas que están en la protectora, un ejercicio solidario al comprar esas fotos de fotógrafos solidarios que luego hacen una donación a final de año a asociaciones que lo necesitan, también es formación en la conciencia social de los chavales. Esa va a ser la imagen de nuestra escuela y esa queremos que sea. No solamente tenis, sino que además, como he dicho antes, experiencia, experiencia enriquecedora. Con el medio ambiente, con solidaridad, movimiento solidario. Esa fue la imagen del torneo y esa va a ser la imagen de nuestra escuela, como siempre ha sido. Sí. ¿Y vosotros qué? ¿Qué aspiráis a hacer en el tenis, Fede? Pues yo jugar lo mejor que pueda. ¿Jugar lo mejor que pueda? Sí. ¿Esperas un campeonato de España? Llevármelo es complicado, pero ojalá. Ojalá, ¿no? Sí. ¿Y tú, Pablo? Yo he entrenado mucho, he intentado el campeonato, aunque sea muy complicado. Y entrenar hasta que me vaya ya a estudiar, pero hasta entonces, sí. ¿Y por qué el tenis y no otra cosa? Porque el tenis, yo estaba apuntada al fútbol antes de empezar con el tenis, cuando ya estaba empezando. Pero el tenis a mí siempre me parecía un deporte más noble, más de caballero. Y el fútbol ya me empezó a gustar mucho menos, el tenis me empezó a encantar y pues me metí en una pista y ya... De ahí no sales, ¿no? Me quedé ahí. Y tú, Fede, ¿por qué el tenis? Pues porque llevaba desde pequeñito y siempre lo he llevado y entonces poco a poco me he ido gustando un montón. La verdad. Pablo, ¿qué les aconsejarías a estos dos que tienen cada uno sus ilusiones y sus proyectos desde la distancia de los años? Mira, lo que yo siempre aconsejo es, además porque ahora lo veo desde otra óptica, es que disfruten el máximo de cada momento que pasan dentro de la pista. Yo lo que les digo es que el tenis para nosotros, el tenis es una fiesta. Y una fiesta de la que tienen que disfrutar cada momento, porque cada momento es único y le va a aportar muchísimo para su futuro. Entonces, puede que ahora no se estén dando cuenta, pero cada momento que pasan dentro de una pista jugando al tenis es una fiesta y tienen que aprovecharla. Yo siempre, cuando yo llegué a Ceuta, pues cuando vienes de la península, de una comunidad autónoma, con muchas licencias deportivas en muchos deportes, pese a no ser muy grande, como es la comunidad valenciana, pues el tenis allí, hay instalaciones de tenis, das una pata en una piedra y te sale una. Las instalaciones de Ferreros están a 15 minutos de mi casa, ahí en Alicante. Y yo cuando llegué aquí me sorprendía que vosotros, o sea, chavales como vosotros que vais a un campeonato de España, no lo valorabais de la forma en la que lo valoraba yo. Porque yo con el prisma de allí sabía lo que a un chaval de un pueblo de la provincia de Alicante, pues de Pego, de Villena, o de Alcoy, o de Petrer, de Novelda, de Alicante, estamos hablando de que Elche tiene 300.000 habitantes. Elche. Alcoy debe tener unos 80.000, Elda debe tener unos 50.000, y a lo mejor no iba ninguno de ellos de toda la provincia porque iba un niño de Castellón y dos de Valencia. Y yo veía como vosotros ibais a un campeonato de España y no lo disfrutabais con la intensidad con la que yo lo veía y decía, qué suerte tienen de poder ir a un campeonato de España y ellos no se dan cuenta. Hoy sí te das cuenta, ¿verdad, Pablo? Por supuesto que sí. Ahora voy a los campeonatos de España, pero voy de otro lado, voy del lado de entrenador, ¿no? El verano pasado estuvimos precisamente en la escuela de Ferrero y debo decir que es impresionante lo bien que lo pasan. Lo bien que lo pasan conviviendo con niños de otras ciudades, ¿no? Otras ciudades que, como tú dices, se han partido la cara literalmente para poder estar ahí, ¿no? Y es una maravilla lo bien que lo pasan cuando estamos con ellos. Pues acordaros de la charla que os he dado el día que os vuelva a tocar y disfrutarlo como si mañana ya no hubiera otra cosa. Porque por eso, y vosotros imaginaros, pues en la Comunidad de Madrid, en Cataluña, a un chavalín de una ciudad de alrededor de la misma población que Ceuta, habrán 20, 30, 40, 50 y demás, pues muchísimos. El número de licencias que hay y que vosotros sois los afortunados en un campeonato de España. ¿Me va a ser caso, Pablo? Sí. Sí, muchas gracias. Pues yo tengo que agradeceros a los tres que hayáis venido a contarnos esto, pero antes de iros, quiero que me cuentes cuál es el siguiente proyecto que tienes en mente. Muy bien, pues el siguiente proyecto que tenemos en mente, precisamente, es organizar una serie de actividades, ¿no? Que van a ser enfocadas mes a mes y que van a tener todas y cada una de ellas un fin solidario, ¿vale? La primera de ellas va a ser colaborar con el medio ambiente, ¿vale? Con la limpieza de alguna de las playas. Y vamos a aprovechar esa limpieza, además, para enseñar a todas las personas que nos acompañen a echar un buen rato agradable jugando al tenis. O sea que iréis a limpiar la playa y luego vais a la pista a echar un rato. No, nos quedaremos en esa misma playa. Llevaremos nuestras redes portátiles con nuestras pelotas de goma que son más suaves y a todas las personas que nos acompañen, pues echaremos un rato agradable con ello. Además, intentaremos contar con seductas sin plástico que son los referentes número uno en esta ciudad. Pues no te olvides de avisarnos con tiempo para no perdernoslo. Genial. Lo he dicho. Fede, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Espero que no haya sido esto como un examen de matemáticas. No, no lo ha sido, no lo ha sido. Por suerte. Y menos mal que no te he hecho quitar la gorra. Pablo, ¿te lo has pasado bien? Mucho. Pues me alegro un montón. La próxima vez, ¿te vuelvo a llamar? Sí, sí, sí. Pues muchas gracias por pasártelo bien. Pablo, un placer, como siempre, hablar contigo. Un placer, por supuesto que sí. Y os espero antes de que os vayáis al Campeonato de España. Muy bien. ¿Os parece? Genial. Pues muchísimas gracias a los tres. Y yo les espero aquí la próxima semana. Espero que hayan disfrutado este ratito de tenis diferente esta semana. Y ya saben, disfruten, pásenlo bien. Y les espero aquí el próximo martes, mismo sitio, misma hora. Buenas noches. Buenas noches.